Quiero una rosa, hazlo de un rostro ¿Cómo no podrás venir? ¿De qué manera olvidarte? Si no me recuerdo aquí, me voy a guardar ¿Dónde estás? 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 ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si no me recuerdo la cruz estás tú ¿Dónde estás? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te acabas de ver ¿De qué manera olvidarte? 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 Y sabes mí que... Amor, amor, amor Amor, amor No quiero que me olvides Te salgo de amor Amor, amor, amor Quiero or 210 Te salgo de otro ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú En una rosa estás tú Si te pones a respirar Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si rezando la luz estás tú Rezando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? En una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si rezando la luz estás tú Rezando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!